¡Eeeh! ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al final de temporada de la Liga Master... Sí, Liga Master, lo que faltaba ya, sí del modo carrera con el Milan y... bueno, puede ser final de temporada y de serie. Vale, vamos a ser sinceros eeeh... vamos a hacer como con el Paris Saint Germain, ¿no? eeeh... ya sabéis que lo que hicimos fue, pues, elegir entre diferentes opciones, una de ellas será la de continuar en la tercera temporada y las otras las veremos al final del vídeo Nada más, vamos a comenzar, ¿vale? Estamos en el tramo final de la temporada tramo en el que vamos a decidir muchas cosas entre ellas la Liga y la Europa League Vamos a decidir si ganamos la Liga o la Europa League o las dos, o nada o no sé. Espero ganar alguna de las dos competiciones, ¿vale? Queda poco, eeeh... queda poco, pues en las dos, porque realmente estamos en cuartos en final de Europa League. En Europa League sí que queda un poco más, ¿no? Quedan dos eliminatorias y la final, ¿no? Si llegamos. Y en Liga quedan cuatro partidos y tres, siete. Quedan siete jornadas. Bueno, realmente son siete partidos de Liga, cinco partidos de Europa League, si llegamos a la final. Son menos partidos de Europa League, pero es más complicado, ¿no? En Liga tenemos esta ventaja que está viviendo seis puntos y un partido menos con la Juve. Cosa que está muy, muy bien y cosa que hace que, si ganamos a la Sampdoria ahora, nos ponemos a nueve, ¿eh? Y nueve es una ventaja buenísima. Vale, pues venga, vamos contra la Sampdoria, vamos con el once titular sé que tenemos el Europa League después pero yo creo que hay tiempo suficiente para que el equipo juegue ambos partidos. ¡Vamos allá! Fuera de casa contra la Sampdoria. Es un partido duro, ¿eh? Es un partido duro para empezar el episodio, pero la Sampdoria viene de perder tres seguidos. ¡Qué mal huele esto! ¡Qué mal huele esto! La Sampdoria en casa después de perder tres partidos seguidos. Madre mía, tienen unas ganas de ganarme. Increíbles, ¿eh? Increíbles las ganas que tienen que tener de ganarme. Y nosotros de hundirlos. Bueno, ya no de hundirlos, sino de ganar a nosotros y conseguir la liga. ¡Kutroné! Marca Caprari empata. Kutroné, Kutroné había estado muy bien ahí con ese gol, ¿eh? Había estado muy bien Kutroné con ese gol. Y puede estarlo de nuevo con un segundo, ¿no? Podría estarlo de nuevo, no lo sé. Dímelo. No, no me lo dice, no me lo dice. Empate a uno contra la Sampdoria. No, no me gusta. No, no me gusta. No me gusta, pero es lo que hay. Bueno, aquí hay mensajes que llegaron al final del episodio. Y es una oferta de Suiza. Oferta de Suiza. No sé qué decirte, ¿no? Rumanía, evidentemente, vamos a rechazarla. Y entre Suiza y Portugal. Yo creo que nos quedamos con Portugal, sinceramente. Así que vamos a rechazar esto. También tenemos una oferta por Roberto Lachi. La verdad es que me importa poco, pero bueno, si podemos sacar a este jugador, pues perfecto, ¿no? Eh... Llegué a aceptar 14900. Así que 15300, venga, se lo voy a aceptar y ya está. De todas formas, no tiene pinta de que vayamos a seguir una tercera temporada. Oye, igual sí, ¿eh? Igual después votáis por una tercera temporada y me callo, pero en principio no tiene pinta. Vamos a hacer el entrenamiento. Y vamos a continuar. Ya sabéis que este vídeo se sube el viernes. Entonces... Para el domingo... Para el domingo, yo diría como muy tarde... Eh... Habrá una decisión tomada. Vale, para el domingo la opción que más votos tenga será la que acabe eligiendo, ¿vale? Este vídeo subirá el viernes, como digo. Y el domingo ya decidiré yo, viendo la encuesta, pues, si esta serie sigue una tercera temporada o acabamos, ¿no? Y empieza una nueva serie. Una nueva serie, que bueno, es una nueva serie. Es una serie que ya hemos hecho en el pasado. Es una serie que comenzaría... Que comenzaría ahora en FIFA 18, ¿no? No voy a decir cuál es, pero alguno, pues, por estos comentarios ya se puede hacer un poco la idea. Me callo porque llega el Europa League, llega el Monche Gladbach. Algo cansados están los jugadores, pero... Yo creo que van bien. Y vamos allá. Partido de ida, fuera de casa. Me gusta eso, me gusta jugar a la vuelta en casa. Y... Es clave marcar. Es clave marcar, ¿no? En una eliminatoria siempre es muy bueno. Siempre es clave marcar fuera. Y es lo que vamos a intentar. Con nuestro tanque de Suso, Velotti y Alexis. Buenaventura, João Mario parejo por detrás. Rodrigo, Romagnoli... Rodríguez. No, Rodrigo, Romagnoli, Bonucci y Florenci. No, no me importaría. No marca nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No hay goles, tío. No hay goles. Marca... Dermits. Dermits. No sé quién es Dermits. Pero ha marcado para Monchegladbach. Era de esperar un gol de Monchegladbach. Pero... Deberíamos marcar uno, ¿eh? Deberíamos marcar. Deberíamos marcar. No marcamos. Y nos vamos con un 1-0. Nos vamos con un 1-0. Evidentemente es mal resultado. No es bueno. No es bueno una derrota. Evidentemente. Queda la vuelta. Queda la vuelta en casa. Hay que confiar. Hay que confiar, ¿vale? Todavía no está todo perdido. Queda la vuelta en casa. Y queda confiar a la remontada. En Liga. Nos hemos puesto a 7 de la Juve. Después de ese empate. Nos podríamos haber puesto a 9, pero... Eh... Ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Hemos... Empatado con la Sampdoria y solo hemos conseguido un punto. Y ahora jugamos contra el Salerno en casa. Vamos a los suplentes, evidentemente. Salerno que está... Penúltimo. Salerno que está penúltimo, ¿eh? FIFA... Eh... Has escuchado bien, ¿no? FIFA. Penúltimo. Tenúltimo está el Salerno. Bueno, la Juve ha jugado y ha ganado al Nápoles. Joder. Joder. Anda que ha ganado a un equipo malo, ¿eh? Anda que ha ganado a un equipo malo la Juve. Al Nápoles. Y en campo del Nápoles. Vaya tela. Bueno, jugamos en casa contra el Salerno y no podemos fallar, evidentemente. Somos muy superiores a este equipo. Eh... Vamos a ganar, ¿no? Eh... No jodas. No jodas, ¿sabes? Karanoglu. Gracias. Gracias, Karanoglu. Y esta victoria que nos acerca más a la Liga. Nos acerca más a la Liga porque después de este partido solo quedan 5. Locatelli marca el segundo. Venga, ya con esto. Aseguramos el partido. Quedan 5 partidos y le saco 7 a la Juve. Cuidado. Cuidado que tenemos la Liga ahí, ¿eh? Tenemos la Liga ahí. La Liga ahora mismo solo la podemos perder. Solo la podemos perder nosotros, quiero decir. No la puede ganar otro equipo. Solo la podemos perder nosotros. La Juve ahora mismo no puede ganar la Liga. Solo la puedo perder yo. Tirándola. Y no lo voy a hacer. No lo vamos a hacer. Vamos a ganarla. Y la Europa League, pues... La Europa League va a depender de este partido. Este partido va a decidir muchísimo, evidentemente. Tenemos un mensaje. Qué pesados, tío. ¿Queréis dejarme ya de ruedas de prensa? Es que si valiesen para algo, pues mira. Pero es que no valen para nada, tío. Te pones algo y te pones un comentario ahí en el periódico este y listo, ¿no? Se ha roto la negociación con Bertolacci. ¿He leído eso? ¿He leído eso? ¿Sí? ¿He leído eso? Sí. Sí. No sé qué le pasa a este jugador, de verdad. No sé qué le pasa a este jugador. Es muy pesado, eh. Es muy pesado, tío. ¿Cuántas ofertas le ha aceptado ya, tío? Y no se ha ido a ningún equipo. Muy pesado, eh. Demasiado pesado. Partido contra el Moche Gladbach. Con el equipo titular. Descansado. Porque no ha jugado antes en Liga. Y con una eliminatoria que va a decidir muchísimo. Esos son los equipos que ahora mismo quedan en Europa League. Y espero que yo siga en ella. Espero que yo siga en ella en la próxima ronda, en las semifinales. Partido en casa contra el Moche Gladbach. Tenemos que remontar la eliminatoria. El 1-0. Es un mal resultado. Pero no es definitivo, ni muchísimo menos. Con 1-0 vamos a la prórroga. Y marca Joao Mario minuto 1. Pero bueno, 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 bueno. Bien, bien, bien. Vale, bien. Bien, pero tampoco con euforia, eh. Porque si marca el Moche Gladbach tenemos que meter 3. Clave no encajar, eh. Clave no encajar porque si metes el Moche Gladbach prácticamente me elimina. Parejo de penalti. Vale, 2-0. Ya el 2-0. Realmente no asegura casi nada. No asegura casi nada. Calanoglu marca. Guerreiro ha marcado otro pero me da igual. Me da igual, joder. Porque ganamos 3-1. Venga, va, va, va. Perfecto, tío. Buenísima, tío. Buenísima. Buenísima, joder. Ha habido gol doble, tío. Ese gol doble. Uf, ese gol doble que peligroso ha sido. Gol doble de Calanoglu, Guerreiro. Y que ha acabado con nuestro pase a la semifinal. Es perfecto, tío. 3-1. Bien, 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 bien. Muy buena, tío. Muy buena. Y seguimos a 7 de la Juve. A 8 del Inter. Y tenemos ahí un partido con la Juve. Y tenemos ahora contra la Fiorentina. Y... Y problemas. Problemas. Sancionado. Sancionado. ¿Quién? ¿Quién se pierde la próxima alimentatoria, eh? Que esto no es tontería. Se pierde la... Las semis, eh. Florenci. Florenci se pierde las semis, tío. Bueno, la ida de las semis. Y ahora tenemos un calendario, eh... Muy jodido. Bastante jodido el Tottenham, tío. El Tottenham es equipo Champions, tío. El Tottenham es maldito equipo Champions. Bueno, vemos que... Nos ha tocado el Tottenham. Nos ha tocado la vuelta en casa otra vez. Cosa que me parece buena. Y la otra eliminatoria, Marsella-Leverkusen. También dos equipos de bastante buen nivel, eh. Pues habrá que lucharlo, tío. Habrá que lucharlo como podamos. Quedan 5 partidos entre ellos. Este de la Fiorentina y este de la Juve. Que yo diría que son los más difíciles que quedan. Porque este... 3 partidos seguidos fuera. 3 partidos seguidos fuera. De los 5 partidos de liga que me quedan, solo me quedan en casa 1. Y es contra la Juve. Pues muy bien. Pues muy bien. Ostias, que mal, eh. Ostias, esto es... Esto es bastante peligroso. Bastante peligroso. Bueno. Vamos al lío. Vamos al lío. Empezamos contra la Fiorentina. Eh... Suplentes. No sé si los suplentes van a hacer algo contra la Fiorentina. Pero... Los titulares no pueden jugar. Los titulares no pueden jugar. Teniendo el partido contra la Juve después. Y... Y que acaban de jugar contra... Contra... Contra el Mochicladbach, ¿no? Fiorentina que viene de... No ganar ninguno de sus 3 últimos partidos. Pero seguro que a mí me molesta, ¿no? Eso es... Eso está claro. Claro. La Sampdoria había perdido 3 partidos seguidos. Y me ha sacado un empate, ¿no? Para Fiorentina yo creo que va a ser por el estilo. Yo diría que sí. Calanoglu marca, tío. Calanoglu está... Está perfecto, eh. Que sí marca el segundo. Pero bueno, esto... Esto no me lo esperaba, eh. Esto no me lo esperaba y esto es buenísimo, eh. Esto es buenísimo. Porque este partido no contaba la victoria... No contaba con la victoria en este partido. Pero parece que la vamos a conseguir. 0-2 ganamos a la Fiorentina. Claro que sí, joder. Claro que sí. Claro que sí, tío. Venga, perfecto, tío. Buenísima. Buenísima, tío. Buenísima. Y estamos un paso más cerca de ganar la Liga. Estamos a 10, eh. Estamos... Estamos a 10. La Juve tiene un partido menos, pero estamos a 10. Estamos a 10. Estamos a 10. A falta de 4 partidos míos, 5 de la Juve. Vamos a ver... Vamos a ver cómo queda la Juve, ¿no? En este partido que tiene de menos. Porque puede ser decisivo esto, eh. Si la Juve pierde... Cuidado, eh. Cuidado si la Juve pierde. 68, no. Ha ganado. Ha ganado. Vale, ha ganado la Juve. Eh... Era de esperar. Tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Era de esperar que la Juve ganase. Vale, eh. Contra quién ha ganado. Así por curiosidad. 4-0 al Torino, joder. Madre mía. Le ha metido una buena. A ver. Eh... Llega el partido. Llega el partido que decide la Liga. Esta es la final de Liga. Esta es la final de Liga. 30 de abril. En casa. Contra la Juve. Y estamos a 7. A 7 con 12 puntos en juego. Si gano, me pongo a 10 con 9 en juego. Quiere decir que soy campeón. Esta es una final de Liga. Porque además, si empatamos... Si empatamos, me quedo a 7 con 9 puntos en juego. Que también sería una ventaja brutal. La única posibilidad de perder la Liga es perder este partido. Así que no hay que perderlo. No hay que perderlo, tío. Equipo, no hay que perder este partido, ¿vale? Es que... Ni se os pase por la cabeza perder este partido. Porque se complica la Liga. Si gano, gano la Liga. Si empato, la tengo muy cerca. Y si pierdo, entramos en problemas. Vamos a ganar a la Juve. Por favor. Por favor, equipo. Vamos a ganar a la Juve. Vamos allá. Final de Liga. Final de Liga. Final de Liga. Milan-Juventus, final de Liga. Amarilla para Marquinhos. No hay nada, tío. Suso, Suso, Suso. De verdad, marca gol. Marca gol, Suso. De verdad. Y va la empata. Vaya. No esperaba eso. No hay cambios. No hay nada. Partido raro. Es un partido de esos raros. No va a pasar nada más, eh. No va a pasar nada más. No hay cambios. No hay nada. El empate. ¿Cómo nos viene el empate? El empate nos deja cerca de la Liga. No nos da la Liga. Pero nos deja cerca. En cuanto he visto que ha empezado la segunda parte y no ha habido cambios, he visto que era un partido de esos raros, que no hay cambios, que no hay nada. Y así ha sido. Empate. Nos deja siete. Nos deja siete con nueve puntos en juego. ¿Cuántos puntos me hacen falta para ser campeón? Uff, pues espérate, eh. Espérate, porque ahora mismo no lo tengo claro. Si le saco siete. Es que, ganando el siguiente partido soy campeón. Pero a ver, le saco siete. Eh, habría que mirar el gol a verás. Porque creo que con dos empates más soy campeón. Es decir, con dos puntos más soy campeón. Eh, el gol a verás. Se lo tengo completamente ganado. Eh, en los enfrentamientos directos. En este hemos visto que ha sido un empate y en el otro. En el otro habría que recordarlo. Por eso estoy tirando atrás en el calendario. En el otro, en el otro, en el otro. ¿Dónde está el otro? Eh, esto ya segunda vuelta. ¿Dónde está el partido contra la Juve, tío? Aquí. En el otro ganamos nosotros. Le tengo el gol a verás. Eh, particular ganado. Tengo el gol a verás. General ganado. Con dos puntos soy campeón. Con una victoria en los tres partidos que quedan soy campeón. Y viene el Bolonia. Y viene el Bolonia. No me molestéis. No me molestéis. Quiero ser campeón. En fin, Portugal retira. Me da igual que retires la oferta a Portugal. Me da igual. Con una victoria soy campeón. Si gano, somos campeones. Es así. Parejo bajado. Y el Dunker tiene ya 83. Pero bueno. Parejo ha estado toda la temporada ahí. No lo vamos a quitar ahora, eh. No lo vamos a quitar ahora con un mes de competición que queda. Partido contra el Bolonia. Si gano, soy campeón. Y creo que si empato y la Juve... Bueno, si la Juve pierde, soy campeón también. Richo tiene que molestar. Pero Florencia ha empatado. Venga, va. Richo molesta. Florencia empata. Si la Juve no gana, soy campeón. Pero no sé si la Juve gana. Falco. Problemas. Problemas. Estamos teniendo problemas. Están llegando los problemas. Están llegando los problemas. Vamos a empatar. Veloti. 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 Que cabe así, por favor. Vale, gracias. Gracias. Estoy rezando por un empate. Cuando deberíamos haber ganado este equipo de mierda. Pero... Visto como iba el partido. No es malo el empate. Quiero ver... Quiero ver un momento... Quiero ver un momento la Liga. Quiero ver la Liga porque igual somos campeones. Igual somos campeones, eh. A pesar del empate. No. No... No va a ser el caso. No va a ser el caso y quedan 6 puntos y estoy a 5 de la Juve. Eh... Problemas. Y quedan dos partidos fuera. Quedan dos partidos fuera. No nos queda ningún partido en casa. Y saco 5 puntos a la Juve. Eh... Problemas. Problemas, eh. Problemas, problemas. A que pierdo la Liga en la última jornada. No. No. No voy a perder la Liga en la última jornada, ¿vale? No. 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 No, 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 no. No voy a perder la Liga en la última jornada. No. Ni de coña. Ni de coña. Tottenham. Semifinales de la Europa League. Estamos a dos partidos de llegar a la final. Habrá que ver qué tal. The Dunker me pide... Me pide traspaso. The Dunker. Tranquilo. Tranquilo. Crack. Partido de Europa League. Eh... Venga, vamos. Vamos contra el Tottenham, tío. Ida de las semifinales. Se las pierde Florencia. Lo hemos visto antes por la sanción. Y el resto es el once titular. Once titular. Que no ha conseguido ganar a Juve en casa. Que no ha conseguido ganar a Polonia. Y que está alargando demasiado la Liga. Vamos a por ellos. Vamos a por el Tottenham. Tendríamos que haber ganado la Liga ya, tío. Y nos olvidamos de ella. Y ponemos a los suplentes, tío. La mela marca. La mela marca. La mela marca. La mela marca. A ver. Vamos a marcar un gol, tío. Por lo menos. Antes nos hemos ido con un 1-0 y hemos remontado la eliminatoria. Pero ahora sería mejor marcar un golito, tío. Tío, un gol. No jodas. Suso de penalti. Venga, va. Perfecto, tío. Perfecto, tío. El empate es bueno, eh. El empate... El empate es bueno. El empate es bueno. 1-1. A ver qué pasa en la vuelta. Me he callado. Me he callado. No sé por qué me he callado, tío. ¿Sabéis por qué me he callado? Porque he estado editando el mejor ese momento desde el PSG, ¿no? Y siempre cortaba, ¿no? Siempre que pasaba algo, pues, cortaba, ¿no? Y por eso me he quedado callado, tío. Porque, pues, no sé. Por un momento me he pensado que estábamos en eso. Estoy... Estoy... Estoy de verdad que... Que es que no me estoy creyendo este final de liga. Eh... No me estoy creyendo que estemos... Eh... Peligrando. No me puedo creer que esté peligrando la liga con la ventaja que teníamos. Y no me está gustando nada de esto, eh. No me está gustando nada de esto. Vamos a ver un momento los partidos que le quedan a la Juve. No sé. Por curiosidad. Por verlo. ¿Qué partidos le quedan a la Juve? A mí me quedan dos fuera de casa. Ya lo habéis visto. Contra el SPAL y contra el Atalanta. Y la Juve tiene que jugar... ¿Dónde está la Juve? Eh... No veo a la Juve. La Juve juega en casa contra el SPAL. Y le falta un partido a la Juve. Eh... Hola. ¿Dónde está la Juve? ¿Dónde está la Juve? ¿Ha jugado ya a la Juve? ¿Ha jugado ya a la Juve y ha ganado 4-0 al Benevento? Ha ganado a la Juve y... Y efectivamente... Eh... Le queda un partido en casa contra el SPAL que evidentemente va a ganar. Me juego a la Liga. Me juego a la Liga. Me juego a la Liga. Me juego a la Liga a un empate. Tengo que sacar un punto en dos partidos. Oye, tío. Si pierdo la Liga puede ser el mayor robo de la historia, eh. Puede ser el mayor robo de la historia. SPAL-Milán. Y con los suplentes. Porque los titulares están jugando en la Europa League. ¡Que sí! Vale, que sí, que sí, que sí. No tenemos nada, eh. No tenemos nada todavía. Pero ese gol de Casier ayuda. Vitale. Vitale. ¿Quién es Vitale? Nadie conoce a Vitale. Pero ha marcado gol. Ha marcado gol Vitale que nadie conoce. Tenemos que marcar el segundo, eh. Tenemos que marcar el segundo, tío. Hay que marcar el segundo. Hay que ganar, tío. No podemos especular con el empate. Hay que marcar el segundo. ¡No, tío! ¿Quién es López? ¿Quién es López? ¿Quién es López? ¡Que sí es! ¡Que sí es! ¡Que sí es, de verdad, tío! ¡Que sí es en el 89, tío! ¡Que sí es en el 89, tío! ¡Madre mía! ¡Cómo se nos había complicado la liga, de verdad! Somos campeones, ¿no? Somos campeones. Yo me que sí. Soy campeón. Ya no me puede remontar nada, ¿no? Última hora, última hora. ¿Soy campeón o qué? ¿Soy campeón? ¡No, no! ¡Déjate de tontería! ¡Soy campeón, tío! ¡Tío! ¡No lo sé! ¡Soy campeón o no soy campeón, tío! Tío, aquí nadie habla de que yo sea campeón, ¿eh? Tío, aquí nadie habla de que yo sea campeón, pero le saco 3 puntos a la Juve. Y le tengo... A ver, igual es que todavía hay posibilidades matemáticas por el gol a verás, ¿no? Pero no me va a remontar 20 y pico goles que le sacaba. Vale, creo que todavía... A ver... Somos campeones virtuales. Somos campeones virtuales. Porque la Juve no me va a remontar la diferencia de goles que le saco ni de coña. Y el gol a verás particular se lo tengo ganado. El gol a verás general se lo tengo ganado. Es que no, 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 no. Es la vida, es la vida. Imposible. Somos campeones, ¿vale? Todavía el jugador no me da como campeón. Porque hay posibilidades matemáticas. Sé que la Juve gane, pero es imposible de que le meta 20 goles al SPAL. Por muy mal lo que sea. Vale, pues somos... Yo diría que campeones virtuales. Se nos ha complicado muchísimo la liga, ¿eh? Se nos ha complicado la liga, tío. Pero brutal lo que se ha complicado la liga, tío. Brutal lo que se ha complicado la liga al final, tío. La liga que parecía que la teníamos hecha. Pero, tío, todo viene, yo creo, del partido este contra la Juve, ¿eh? Porque el partido contra la Fiorentina ha sido clave, ¿no? Hemos ganado 0-2 ese partido. Y al final ha sido clave ese partido, ¿no? Pero este empate en casa, yo creo que... Si hubiésemos ganado este partido a la Juve, habríamos ganado la liga, ¿no? En ese momento. Y al final, tío, se nos ha complicado porque teníamos 3 partidos seguidos fuera. Y hemos empatado 2 de ellos. Contra la Spal y contra la Bolonia. Es que de los últimos partidos fuera, de los últimos 4, hemos empatado 3. Contra la Sondoria y contra... ...Bolonia y la Spal. Y contra la Atalanta estoy seguro de que no vamos a ganar. Olvidaos de que vayamos a ganar contra la Atalanta. En fin. Vamos al partido contra el Tottenham, ¿vale? Partido de vuelta, con la ida que ha estado bien. Porque el 1-1 es buen resultado. Y ahora vamos a confirmar ese buen resultado con otro que nos clasifique para la final de la Europa League. ¡Vamos allá! Milan-Tottenham. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, pero el 1-1 es bueno. El 1-1 es bueno. Bueno, el Tottenham que se clasificó contra Atleti por goles fuera de casa. Espérate. Espérate. Milan-Tottenham suso de penalti. Venga, va. Perfecto, tío. Perfecto. Bien. Es bueno el gol. Es bueno el gol, pero uno del Tottenham nos manda la prórroga, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. La mera de penalti. ¿Qué pasa con los penaltis, tío? ¿Qué pasa con los penaltis? Todos los equipos haciendo penaltis. Estamos 1-1. Estamos 1-1. Deleal y se lesiona. Cuidado que si marca el Tottenham me elimina. ¡Suso! ¡Suso nos mete en la final! ¡Suso nos mete en la final, tío! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, joder! ¡Buenísima, tío! ¡Buenísima, tío! ¡Buenísima! Bien. Perfecto, tío. Eliminamos al Tottenham, tío. Nos hemos cargado al Tottenham, que es un equipo Champions. Es un equipo Champions, tío. Y nos lo hemos cargado. Y le hemos ganado una liga a la Juve, tío. Le hemos ganado una liga a la todopoderosa Juve. Temporada increíble, ¿eh? Temporada increíble. Bueno, aquí estáis viendo que estamos a 3 puntos en la Juve. Y, como decía antes, la única posibilidad de que la Juve gane la liga es que me remonte la diferencia de goles general. Pero es que le saco... Yo tengo 42 y la Juve 31. Es que le saco 11. Es que no me va a remontar. No me va a remontar la Juve, ¿vale? No soy campeón todavía, pero casi. Vale. Premio de la Europa League por llegar a la final. Que, por cierto, el rival creo que es el Marsella. Y momento importante. La final es en casa o la final es fuera. ¡En casa! ¡Sí! ¡Sí, joder! ¡Sí! ¡Sí, tío! ¡Sí! ¡Sí, joder! Lo tenemos ahí, ¿eh? Tenemos el doblete ahí, tío. Tenemos el doblete ahí. Tenemos el doblete ahí. Partido contra Atalanta. Vamos a intentar sacar un empate por lo menos para asegurar. Pero vaya, la liga está ganada. La liga está ganada y la Juve es que no tiene posibilidades matemáticas de remontarme. Es que le saco 11. Es que tendría que ganar a lo mejor la Juve 7-0 y yo perder por 4 goles. Y aún así quedaría empate la diferencia de goles y ganaría yo por el golaveras particular. Pero vaya, es que no, tío. Además, no sé cómo está hecha la clasificación, pero la clasificación real va por puntos. Si hay empate a puntos, va por los puntos en los partidos entre los equipos. Y después va por el golaveras particular. Y ya por último, a diferencia de goles general. Es que no, no, ni de coña. Ni de coña, ni de coña. Vamos a sacar al 11 titular, ¿vale? Están algo cansados, pero tienen que jugar. Tienen que jugar este partido. Último partido. La Atalanta, que viene descansadísimo porque ha tenido una semana. Y nosotros que venimos en la mierda... Joder, en el minuto 1. En el minuto 2. Minuto 2. Y en el minuto 3 ha marcado Dybala para la Juve. Madre mía, madre mía. Qué complicación la liga, tío. Qué complicación la liga al final con esos 3 partidos seguidos fuera de casa. El empate también contra la Sampdoria ahí en los últimos partidos, tío. Es que de los 5 últimos partidos no vamos a ganar ninguno. De los 5 últimos partidos fuera de casa solo he ganado uno. Y al rival más complicado que era la Fiorentina. Buenaventura empata y ganamos la liga. Ya, por si había alguna duda con este empate. Es imposible que la Juve no se alcance. Y somos campeones de la Serie A. Perfecto, tío. ¿Has conseguido un objetivo de liga? Lo hemos conseguido. Hemos conseguido el objetivo de liga, pero esto no acaba aquí, eh. Esto no acaba aquí. Se ha lesionado Rodríguez, por cierto. Espero que sea poco. Espero que sea poco porque Rodríguez, pues... Pues es el lateral izquierdo titular. Ya me dirás. Ya me dirás qué hacemos sin él. Eh... Jugará... Jugará... Jugará el otro. Porque decía ahí... Preocupación en el Milan por Rodríguez. No, tienes viento de que vaya a ser leve. Pues... Vamos a verlo. 55 millones. 7 días. Uf, 7 días va a llegar justito, eh. Va a llegar justito para el final de la Europa League. Va a jugar, evidentemente. Va a jugar aunque esté tocado. Porque yo creo que lo merece, ¿no? Yo creo que ha hecho una grandísima temporada y... Y merece... Merece jugar, eh. Vale, pues... Vamos a... A lo que vamos. Final de la Europa League. Final de la Europa League. Hemos sido campeones de liga. Nos ha tocado la final en casa. Y podemos acabar la temporada... Y la serie... Con un doblete histórico. Ramiro Olivera. Ramiro Olivera... Ya... Ya empiezan los juveniles, tío. Los juveniles, ¿por qué? ¿Por qué por estas fechas, no? De mayo y tal, empiezan siempre a molestar. No lo sé, pero tienes 57 de media. No te voy a subir. Lo siento mucho, crack. No te voy a subir. Vamos al partido. Venga, vamos a olvidarnos ya de los juveniles. Si me vuelven a parar. Voy a seguir avanzando. Me va a dar igual. Que dejes de pararme, tío. Deja de pararme. No me pares solo, tío. Ramiro Olivera. Que te vayas. Adiós. Ramiro, adiós. No te voy a subir. Con 57 de media. Sigue avanzando. Y no me vuelvas a parar por culpa del Ramiro este. Porque tenemos un problema, eh. Me ha vuelto a parar. Como sea, Ramiro lo he hecho del filial, tío. Qué pesado, tío. Qué pesado, tío. Que ya me he enterado segundo entrenador. Que porque me mandes tres mensajes iguales no voy a hacerte más caso, tío. Fuera. Adiós. Adiós. Pesado. Pesado. Bueno. Realmente la culpa no tiene Ramiro. La culpa la tiene el segundo entrenador. Que sé que no van a mandar mensajes. Pero bueno. No puedo echar al segundo entrenador. Así que tendré que echar al Ramiro para decirme tonterías. Oferta por Antonio Donnarumma. Venga, vete. Adiós. 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 Después no se va a ir. Sabéis perfectamente que no se va a ir, ¿verdad? Pues eso. Pues no se va a ir. Se quedará. Dejad de pararme ya, tío. Que quiero llegar a la final de Europa League. Qué pesados, tío. ¿Qué queréis ahora? Oferta por Biblia. 8 millones 900. Pero por favor. ¿Cómo te lo voy a vender por 8 millones 900? A ver. Esto lo voy a negociarlo, ¿vale? Esto lo voy a negociarlo porque me parece un poco de risa, ¿no? Me parece de risa. Vamos a poner aquí 15 millones. No, mira. No voy a poner 15. Voy a poner 12. Vale. Voy a poner 12. 12 millones me lo aceptas. Venga. Hasta luego. Adiós. Adiós. Venga, adiós. Pararme ya que quiero jugar la final de la Europa League. Quiero conseguir el doblete. Dejad de pararme. Es que no voy a pararlo ni para hacer el entrenamiento. Ya lo haré. Otra vez, tío. Quieréis dejarme en paz. Se han propuesto tocarme los huevos. Brasil. Hostia, Brasil ya me podría haber llegado con el PSG. En su momento. De momento no voy a aceptarlo porque es que me da igual. Quiero la final de la Europa League. Dejad de pararme. No. No. No dejan de pararme, tío. Sí, sí, sí. Vale. Voy a llegar. Voy a llegar. Hemos llegado. Al partido. Joder. Hemos llegado al día del partido. Día más importante de la temporada. Uf. Rodríguez. Rodríguez. Problemas. Rodríguez. Pensaba que llegabas. Pero así no te voy a poner a jugar una final de Champions. Una final de Champions, digo. Sí. Una final de Champions. Lo que nos faltaba ya. Una final de Europa League no vas a jugarla así como está. Sinceramente. Iba a ponerlo. Porque pensaba que iba a llegar bien. Pero... Estaba viendo que no ha llegado bien. Y no... No está en condiciones, yo creo, de jugar una final de Europa League. Jugamos con el once titular. Sin Mosacchio. Y sin Ricardo Rodríguez. Que se han lesionado los dos. Y vamos contra Marsella. Pero sobre todo vamos... En casa. En casa. Eso es lo más importante. Lo más importante de este partido es que jugamos en casa. Y que eso... Nos va a dar un impulso. Eso nos va a ayudar... A ganar, espero. Mira a Marsella. Final de la Europa League. Podemos conseguir el doblete después de ganarle la Liga a la Juve. Y marca Suso. Marca Suso. Qué temporada de Suso, de verdad. Qué jugador. Qué jugador Suso. Qué jugador. Estamos ganando, eh. Y estamos ganando parejo. Mirad qué bien he hecho en confiar en parejo y no poner a... En Dunker, tío. 2-0 estamos ganando. 2-0. Espectáculo en la final. Y vamos a por el tercero. Mario, tío. Hemos conseguido el doblete, tío. Hemos conseguido el doblete. Vamos, tío. Qué temporada, de verdad. Qué temporada. Qué final de temporada. Qué final de serie. Qué final de todo. Qué episodio, de verdad. Qué episodio, tío. Luchando la Liga hasta la última jornada, prácticamente. Ganando la Europa League con la remontada del Mönchengladbach. El partido se contra Tottenham sufriendo hasta el final. Y esta final, que ya ha sido el culmen. Ha sido el espectáculo, ¿no? Ha sido como el Madrid, ¿no? Con la final de Cardiff, tío. Hemos llegado a la final y hemos reventado al Olympique de Marsella. Increíble. Increíble. Es que no hay más, tío. Increíble. Sin duda, Suso. Suso es que lo merece todo. Suso lo merece todo. Ha hecho una temporada espectacular. Ha sido el máximo goleador del equipo. Pero, sin ninguna duda, 31 goles ha metido. Por 19 del segundo que es velado, tío. Increíble. Es que increíble, tío. Increíble la temporada de Suso. Increíble la temporada de todos los jugadores del equipo. Temporada buenísima, tío. Increíble. El único que ha faltado ha sido Alexis. Pero bueno, da igual. Hemos conseguido la Liga. Hemos conseguido la Europa League. Hemos hecho un doblete histórico. Y yo creo que no hay mejor forma de dejar esta serie, ¿no? Y sí, de dejar esta serie. Porque como hicimos con el modo carrera de PSG. Os lo voy a proponer, ¿no? Os voy a proponer seguir una tercera temporada. Pero yo creo que... Yo creo que hemos acabado muy bien. Y que no habría que tocar nada más. Que habría que dejarlo así. Con este final tan bonito. Con este doblete. Que ha sido increíble, ¿no? Pero bueno, sí. Os voy a promover las opciones. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos la opción de seguir una tercera temporada. Evidentemente, ¿no? Es que no hay mucho más que decir. Tercera temporada de modo carrera con el Milan, ¿no? Otra opción. Otra opción. Es que realmente no hay muchas más opciones. Tercera temporada de modo carrera de Milan. En modo carrera jugando. Que ya os propuse. O la serie antigua que vuelve. Que es ni más ni menos que RetoSpectre. En su tercera edición, digamos, ¿no? RetoSpectre 3. Que llegaría para sustituir esa serie de modo carrera de Milan. Otra de las opciones, ¿vale? Que voy a poner como última. Sería la de subir dos vídeos. De... Del modo carrera del Madrid, ¿vale? Igual eso también os llama bastante la atención, ¿no? Porque el modo carrera del Madrid es la serie más vista del canal. Nos ha apoyado más todo. Pero yo creo que... Sinceramente, si yo tengo que... Si yo tengo que daros mi opinión. Mi opinión es que RetoSpectre tiene que volver. Y tiene que volver a lo grande. Con una gran serie. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Mi opinión es que RetoSpectre 3 puede ser la que más... A mí seguro que va a ser la que más me guste. Sinceramente. Después tenemos el tercer... La tercera temporada yo sinceramente no la veo. Pero os lo voy a dar como opción, ¿no? Porque hay gente que... Hay gente a la que le gusta mucho esta serie, ¿no? Igual quiere que continúe una tercera temporada. Después tenemos el modo carrera jugando. Que muchos me habéis pedido y todo eso. Os lo propuse también cuando el modo carrera de Paris Saint Germain y fue de las opciones menos votadas. Pero yo insisto en ponerlo, ¿no? Porque dije que iba a hacer un modo carrera jugando. Y algún día lo haré. Yo os lo voy metiendo en las opciones para que lo votéis. Y después, si vosotros no queréis, pues... Pues no queréis. Ya ves tú. Y por último, dos vídeos en el modo carrera de Madrid. Pues bueno, pues... Simplemente va a aumentar la cantidad de vídeos en el modo carrera de Madrid, ¿no? Muchos me decís que lo subo a más. Y oye, pues tampoco es mala idea. Nada, yo creo que está todo explicado. Tendréis la encuesta en la descripción. Si no está, reventadme a comentarios diciendo que no está. Y... La pondré. Y nada más, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio, esta temporada. Esta serie. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.